Pues nuestra visita a la SAT en Notre-Dame-des-Landes llega a su fin. Me hubiese gustado mandaros más vídeos, pero bueno, la situación es un poco confusa aún hoy. Hemos llegado a la mañana, ya os he enseñado que estaba la carretera cerrada, pero por suerte no ha habido enfrentamientos. Ahora, si los estaba viendo otra vez, quizá oigáis el ruido al fondo. Y esto, por ejemplo, es un bote de gas lacrimógeno, 120 euros cada uno. Nos han enseñado un montón de los que van limpiando. En torno a 320.000 euros solo en material antidisturbios que se ha gastado el gobierno de Macron. Y frente a esa Francia que quiere imponer Macron, se está construyendo esta otra Francia, que es lo que verdaderamente es la SAT y no las tristes imágenes de represión y violencia que estamos viendo estos días. La SAT es desde hace cinco años una zona donde habitan cientos de personas, en casas construidas anteriormente o que se están construyendo o han sido construidas ahora y están impulsando proyectos alternativos, proyectos comunitarios, sobre todo, principalmente basados en la agricultura sostenible. Hemos visitado un invernadero que se gestiona de forma comunitaria y en base a agricultura sostenible y ecológica, sin químicos, sin tóxicos, etc. También como están construyendo una zona que albergará a toda la gente que viene de fuera a visitar esto durante una temporada. Una brasería que están construyendo que justo estaba al lado de donde ahora mismo está interviendo la policía y donde nos ha llegado algo de los gases lacrimógenos. No sé si tendré los ojos rojos. Pero bueno, en definitiva, esta es nuestra visita y creemos que es importante, desde todas las partes de Europa, mandar un mensaje de apoyo a la SAT y a todas las alternativas en clave sostenible y de futuro que se están creando. Un saludo y un abrazo fuerte.